¡Chócala! ¿Y cómo subo hasta ahí, tío? ¡Niña! ¡Pero ayúdame, ¿no? Pero putopichos, ¿estás que se ven? Son muertos... ¡Nah, es imposible! ¡Noooo! Venga, vámonos... No... Pero no puede pasar, ¿no? ¿What? Y será verdad. Y será puto verdad que esto va a pasar de verdad. ¿Ese bicho es el malo o no es el malo? ¡Ay, no! ¡No, otro de estos no, por favor! ¡No, tío! ¡No! 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 Vale. Te voy a dibujar esta ley. Vale. Vale. Vente para acá, Barry. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Vente para acá! Supongo que me lo tengo que llevar por aquí, ¿no? Digo yo. Vale. Vale, vale. ¡Ah! Vale. Ahora sí. No, otro acertijo de estos no, por Dios. Por aquí. No la líes ahora. Pulso esto aquí. Cojo aquí. ¡No! Ah, vale. Sí, sí, sí. No, la he liado. ¿Lo he hecho bien o no? Madre mía. Qué paranoia. Bienvenido a las statues. Bienvenido. Este curso de obstáculo avanzado es diseñado para testar tu fuerza física y fuerza. Vale. Las reglas son simples. Las luces se desplazan. Las luces se desplazan. Puedes mover por el curso de obstáculo en este momento. Pero cuando las luces se desplazan, puedes mirar alrededor, pero no puedes mover. Estos son los tipos de los juegos del calamar. No, lo estoy viendo. Lo estoy viendo ahí a la izquierda. Ah, tenía que subir por ahí. No, voy a morir. Era por arriba, ¿verdad? Me voy a comer. No puedo avanzar. ¡Cómeme ya, bicho! Pregunto, ¿es por arriba? Prueba. Ok. Son muertos. Uf, va a estar chuga la cosa, ¿eh? Me voy a morir. Chicos, no puedo avanzar. Ah, tirame por aquí. Vale. Chicos, necesito dejar ya este juego. Me voy a estar volviendo loca. Vale. O sea, lo tengo que poner... Lo que pasa es que este me gira a los dos. Ya está, ¿no? Debería poder llegar así. Ah, pues no. No llego. Vale. Ah, me tengo que ir para acá. A ver. Los estoy mandando para allá. Ahí me van para allá. Ahí me suben allí. Y aquí es donde se me caen. Se me van a caer en todos los sitios. Es que es imposible que lleguen allí. Tengo que ponerles algo. Ay, quiero llorar. Puta mierda de juego. Espérate que ya sé dónde está el fallo. Ya tengo el puto juguete. ¿Qué coño hago ahora con el puto juguete? A ver, va. Ah, la puerta a la derecha. Joder, ah, lo entiendo, tía. Ok. Tengo que pillar los dos. Hostia, es que es complicado, ¿eh? Madre mía. Lo que pasa es que esto no se me abre. Y por aquí es donde he venido antes. Oh, no. ¿Qué ha pasado? ¿Atrás? ¿Atrás, bicho? ¿Qué me está contando? Ay, quiero saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué me está haciendo la vuelta atrás? Es que... Emergence y exit. Rojo... Rojo... Azul... Rojo, azul... Rojo, azul, verde. Rojo, azul, verde. Rojo... Azul... Verde... Y supongo que el amarillo es el otro. ¿Qué le pasa a esa señora? No me lo puedo creer. Es que no sé qué es lo que se me escapa. Piensa, pienso, créeme que pienso. No sé si estoy preparada para otro. Tengo que llevar la electricidad a otro sitio. Esos muertos. Ajá, vale. Me lo llevo. Esos muertos. Vale, vamos aquí. Me meto aquí. Te abrigas así, ¿no? Te abrigas así, ¿no? Yéndome ver. ¡No sé! Lo tengo muy cerca. Lo tengo muy cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué hago? No me creo No me lo creo que se haya acabado No me lo creo Es imposible Es imposible No ¡Qué susto! ¡Hasta luego, asquerosa! No te voy a salvar ¡Qué susto me has dado! Buenas noches Que tengas dulces sueños ¿Qué sueños es eso? Bueno, espérate No me lo ha pasado Es que no se ha acabado todavía No me lo puedo creer Esto sigue Adiós Vale, vamos al tren El de la sonrisa amarillo El de la sonrisa amarillo El de la sonrisa amarillo El del... Este tiene que estar rojo Y el último tiene que estar azul Vale Así tiene que estar Vale Y ahora imagino Que sí que será 4, 2, 1, 3 4, 2, 1 Ya va aquí ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Nos vamos de paseo! ¡Chu, chu, chu! Pasajeros al tren Menos los bichos asquerosos Madre mía Madre mía Lo que ha costado el juego La leche Esto no ha acabado todavía Esto no ha acabado Yo lo sé Gracias No, tú eres perfecta Lo voy a perder Ya lo he escuchado Uy, uy, uy Esta pinta feo Tengo que frenar ¡Que no puedo! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Que freno! Me voy a ir a la mierda Me voy a ir a la mierda ¡Que yo quiero frenar! ¡Lo estoy intentando! ¡No! ¡Está en el tren! Ya me lo has dicho muy tarde ¿Y se acaba así? ¡No! ¡Se acaba así! Madre mía He sufrido mucho No sé ni cómo Me he tirado la toalla Y así acaba Un placer perder pelo No asimilo Lo que acaba de pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!